Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Nosotros por aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Pues ya se llegó este video donde les voy a mostrar la decoración de aquí de mi sala. Se va a tratar sobre esta decoración de otoño y pues ojalá que me acompañen. Todo lo que estuve comprando, hay unas cositas que yo ya tengo, pero esas no se las voy a mostrar. Mejor se las muestro el día que haga la decoración aquí en mi casa. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberle hecho clic a este video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que este pequeño canal siga creciendo. Que sigan mirando todos esos tips, todos esos videos que yo les hago con mucho cariño, recetas, decoración. Y bueno, para que no se pierdan en nada, vamos a empezar. Ya no voy a hablar para mostrarles todo eso. Así que ustedes, pues pónganse a gusto, cómodas o cómodos para empezar. La primera decoración que yo les mostré en un video fue cuando fui a la tienda RAS. Les voy a enseñar esta cobijita, miren. Y aparte estaba en especial esta cobijita que es para decorar aquí la sala o ponerla pues en una canasta. Y me gustaron los tonos como que se va aclarando hasta llegar así como al color mostaza, algo así. Y pues estaba, lo que más me gustó también fue el precio que estaba a $7.49 pues en especial. Y pues me pareció padre pues incluirla en la decoración. En mucha decoración la incluyen y pues me gusta. A la segunda tienda que fui, que les mostré cuando fui a Hobby Lobby, estuve comprando unas cositas por ahí. Miren, esta veladora estuve comprando en Hobby Lobby. Y pues sí tiene un olorcito bonito o un olor pues a esa temporada de canela, manzana, algo así. Y pues estuvo costando a $8.99 el precio regular. Pero ya con el descuento que tenía el 40% toda la decoración de otoño pues ya me costó más baratita. Es la primera veladora anaranjada así de este tipo que voy a estar teniendo. La otra cosa que compré en Hobby Lobby fue estas calabacitas. Miren, son tres en uno. Están pegadas y pues miren, es color pues la maderita, la más grande. Y ya sigue en una mediana, una chiquita. Y pues esta tiene textura, es blanco, pero pues como que le lijaron así con un acabado así como antiguo, viejito. Y pues ya esta calabacita más como nueva y pues como que viene este mecatito uniéndolas. Y pues me gustó mucho. El precio original fue a $11.99 pues ya menos el 40%. Ya ustedes saquen la cuenta. Entonces pues esa es la segunda cosa que me compré en Hobby Lobby. Y la otra cosa para decorar fue este colar de mesa. Y miren, pues es algo chico, la verdad. Se mira chico porque está como entrelazado y pues ya está, se une aquí. Y pues me gustó y luego tiene estas letras que dice como bendición o bendecido. Y pues me gustó, me gustó para ponerlo por ahí en esa decoración aquí en mi sala. Lo que también encontré en Hobby Lobby fueron esos ramitos de flores. Miren, las florecitas chiquitas, así el color anaranjado. Y pues los colores otoñales que se están usando. Y por último que estuve agarrando ahí en Hobby Lobby fue este cuadro que me estuvo encantando. Miren, esas florecitas secas, disecadas con esos colores tiernos, color pues nude, así muy bonito. La verdad, el precio original estuvo, estaba a $21.99 pero pues me costó súper barato. Ya este lo agarré con el 50% cuando volví a ir. Ya después los estuve llevando a la tienda Target. Y esta fue la calabacita, la calabacita que estuve agarrando en la sección económica de Target. En cuanto uno entra a la tienda, ahí está una sección. Y pues esta me gustó, costó $3.00. Y luego pues me gustó mucho porque así la puedo poner en una mesita donde sea al alcance de mi hijo. Que tiene dos años y medio y ahorita está en la etapa tremenda de las travesuras. Y pues ya yo no me preocupo que se me quebró o pues que se vaya a lastimar pues con los vidrios o lo que sea. No tengo el pendiente y pues por eso la escogí. Esto fue lo único que estuve comprando en Target porque pues yo ya tenía en la mira otras cosas. Como ir pues también a Michaels, a la tienda de segunda. A la siguiente tienda que estuve yendo fue a la tienda de segunda, a la de segunda mano. Pues si ustedes no han visto el video, se los voy a dejar en la cajita de información todos esos videos que estuve yendo a las tiendas. Y pues para que a ustedes si les gustó algo, vayan y corran antes que se acaben, antes que se agoten. Para que también lo tengan ustedes para esa decoración. Y bueno pues este baúl fue el que me estuve agarrando. Ya se los había enseñado en el video, pues al final del video de cuando los llevé a la tienda Goodwill. Y pues me gustó, me encantó. Está en buen estado. Y miren está, me costó a $4.79 si mal no recuerdo. Ya le quité el precio. Y pues me gustó como para ponerlo así abierto con algo así de flores de decoración. Vamos a ver, creo, puede ser que haga un video de este. Este baúl fue lo único que me estuve escogiendo, así como acercándose al tema de la decoración de otoño. Y ya hoy también una bolsita, pero esa no la voy a incluir aquí, pues porque es como para hacer una actividad con mis hijos. Después estuve yendo a Michael's a ver qué me gustaba. Y me gustó mucho esta calabacita, esa chiquita, esa pequeña. Estaba a $4.99 menos el 40%. Y pues me gustó también para ponerla por ahí. Ya sea aquí en mi sala, aquí en la chimenea o a ver en dónde. Después ya me pasé a la sección de las flores. Como me imaginé el baúl, ponerle algo. Entonces estuve escogiendo estos ramos de flores. Vean precios diferentes. Como ese ramito costó a, con el precio original, $9.99 pero menos el 40%. Y pues la verdad tienen unas calabacitas muy bonitas, chiquitas, muy tiernitas. Y luego esos, esos ramitos costaban a $1.00 menos el 40%. Pues ya me costaron a centavos este. Todos estos estaban a $1.00, el precio original. Pero pues ya con el descuento en centavos me estuvo costando. Y pues dije, voy a aprovechar. Así le voy metiendo a decoración de esos ramitos, de esas florecitas. Y el otro ramo es este que me gustó mucho. Tiene unas calabacitas en color como blanquitas, un blanco amarilloso. Y pues la verdad me estuvo gustando mucho para incluirlas aquí en la decoración de mi sala. No sé si se acuerden cuando hice la última limpieza de verano aquí en mi sala. Les estuve comentando de las letras que tengo en la pared donde dice love. Está la letra O así de ramitas. Entonces les dije que iba a estar buscando también una corona chiquita. Y me la encontré en Michaels. Miren, aquí se mira el arito. Y pues tiene su mecatito para colgarse. Pero creo que no va a ser necesario el mecate porque se va a mirar. Y pues ya la voy a estar colgando así para que concuerde. La decoración pues con esta de la sala, ¿verdad? Aquí tengo esta funda. Como miren en este cojín, ese verde es una funda. Estuve comprando dos, una para cada sillón. Pero este año solamente compré una sola funda. Porque ya tengo cuatro cojines color naranja. Y no quiero como saturar tanto anaranjado. Esta medida de este cojín es 16 por 24. Y pues lo estuve comprando en Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción de este video. Por si quieres algo para que tú también lo puedas conseguir y poner bonita tu casa. Y por último estuve yendo a la tienda Roaz ayer. Pero no les estuve grabando. Porque pues dije, ya es mucha llevadera que los estoy llevando a las tiendas. Se me van a aburrir. Mejor no les voy a grabar. Mejor les voy a grabar lo que compré. Y miren, estuve agarrando esta canasta que me gustó muchísimo. Está hecha en Vietnam. Aquí dice Vietnam. Y miren qué bonito el diseño. Se las voy a acercar el diseño que tiene. Y pues me pareció bien hermosa como para ponerla pues aquí en mi sala. Toda esa decoración es para mi sala. Pero esta ya, ya me imagino que les voy a poner por aquí. ¿Dónde la voy a poner? Así que no se pierdan el video que voy a estar haciendo aquí. La decoración de mi sala. Cómo voy a estar organizando y decorando la chimenea. Así que no se lo pierdan. Hasta aquí voy a dejar este video para que no se haga demasiado largo. No se haga tan cansado de sobre todo esta decoración otoñal. Espero que les haya gustado. No olvides de suscribirte si te ha gustado este video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo video con el favor de Dios. Cuídate mucho. Los quiero. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.